En este vídeo voy a entrar a un torneo con más de 200 personas con los mejores jugadores de UHC de 1.9. Es un formato uno contra uno y cada ronda sube el nivel de la persona con la que peleo. Este torneo tiene partidas muy interesantes así que recomiendo verlo hasta el final. Sobre todo si queréis ver cómo se ve el nivel de PvP en lo más alto. Dicho esto, mi primera ronda del torneo sería contra una persona llamada SMP Blood, la cual no conocía pero no se veía malo. Algo que recalcar del kit con el que jugábamos es que no había escudo y que además teníamos doble barra de vida y unas cabezas de oro que te podías comer instantáneamente. Dicho esto, disfruta del vídeo y nos vemos. A ver qué tan bueno eres. Esta primera ronda nos resultó muy difícil, se notaba que la otra persona no era muy experimentada ya que le podía hacer combos muy fácil y hacerle cosas como esta. Oh Dios mío. What the fuck? Después de unos cuantos tradeos de golpes conseguí matarle rápido y en la segunda ronda abusé un poco de mi ping español para poder pegarle desde 40 bloques. Y después de que él se cayera en unas cuantas telarañas conseguí matarle. Así pasando a la siguiente ronda del torneo contra mi próximo oponente Kitty Dragon. A lo mejor pensarás que una persona llamada Gatito Dragon no será muy buena en PvP. Pues te equivocas porque sinceramente me sorprendió lo bien que jugaba. Fue una de las personas a las que más me tuve que adaptar, pero al final me salió rentable porque aparte de unos combos muy bonitos... Siempre yo tenía más vida que él. Lo cual pude usar para aplicarle presión todo el rato y asegurar la primera ronda de una forma muy sencilla. Es bueno este pavo. La segunda ronda empezó un poco floja para mí, fallando algunos golpes críticos y teniendo la desventaja tras ser conveado. Pero después de una jugada muy buena mía poniéndole en una telaraña, remonté la pelea y pude jugarle un poco más agresivo. Estuvo algo cerca, pero bueno, sirve. Ahora es cuando en el torneo entramos a la próxima fase, la ronda de 32. Mi oponente esta vez sería Spirit Mish 5 Sigma. Bueno, ignorad el nombre. Es bueno, creedme. Después de esta ronda estaba claro que lo que tenía que hacer era jugar a espada y a combos e intentar matarle lo más rápido posible. Voy. Tengo que clutchar. Tengo que escuchar. No sé cómo lo era salvo que te iba a decir. No sé. ¡Bien! 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 Y tras un convincente 3-0 pasamos a octavos de final y esta vez me toca contra TryHard, el cual es un jugador de espada y de pot que es considerado el número 13 del mundo entero. Así que si quiero ganarle al que muchos consideran el mejor jugador de espada de la historia, tengo que jugar muy bien. Se le nota nervioso igual, no sé por qué. Y allí dos gups. Como sabemos que TryHard es muy buen jugador de espada, la estrategia en este duel es abusar de nuestras secundarias como las telarañas y las lavas para tener la ventaja sobre él y hacerle un poco de daño extra. Oh my god. Ah, no se le va a pegar. Ah, no se le va a pegar. Ahora que hemos ganado a TryHard 5-0 pasamos a cuartos de final, donde solo quedamos 8 personas en el torneo y esta vez pelearé contra Dragon8, un jugador bastante experimentado y que si le gano pasaré a la semifinal del torneo. Ah, no se le va a pegar. Así que decidí olvidarme de mis secundarias y jugar estrictamente a espada y a combos. No se le va a pegar. Y ya está. Y ya está. Dios mío. No me lo puedo creer No me lo puedo Después de otro 5-0 llegamos a la semifinal Donde esta vez pelearé contra Swetgot Seguramente muchos lo conozcáis Pero para los que no sepáis quién es Mucha gente lo reconoce como el mejor jugador de 1.8 Esta sin duda era la pelea más esperada del torneo Así que ahora toca demostrar quién se merece pasar a la final 1-0 Buena lava, bro Bien 4-0 Yo me lo estoy pasando bien, ¿eh? No sé ¡Ay! 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 ¡Qué clutchada! ¡Qué bonito! 1-0 3-0 Ya se caos el lobo, he sido perdido Oh my god Hemos llegado a la final del torneo después de ganar la SWEDGOT11 Así que había bastantes probabilidades de ganar el evento Pero la final sería contra el sexto mejor jugador del mundo, Blackwolf Un demonio de UHC y que mucha gente pensaría que iba a ganarme Así que ahora toca demostrar quién es mejor de los dos Yo, yo 2-0 2-0 Tiene uno 7-1 GG Si te ha gustado el vídeo Considera suscribirte a mi canal Y seguirme en Twitch Donde hago directos Nos vemos Mua